Vamos a haceros esta historia Es una conversación entre un abuelo y un nieto Que dice esto Vamos maestro Dicen que la gente mayor sobra en todos los sitios Y mi abuelo sabía eso hace mucho tiempo Por eso un día Hizo su maleta Y se marchó Creo que fue Para no estorbar Le vi hacer la maleta Y entre las cosas Que iba guardando Había un retrato de todos Del último cumpleaños Una bufanda de lana Unas zapatillas Y su corbata Y aquellos viejos pañuelos Que la abuela le bordaba ¿Por qué te marchas? ¿Por qué te marchas? ¿Por qué te marchas de casa? Dime si ya no nos quieres Dime abuelo Dime abuelo ¿Qué te pasa? Con su mano en mis cabellos Y sus palabras Y sus palabras atragantadas ¿Por qué te marchas? ¿Por qué te marchas? El tiempo pasa deprisa Y ya ni siquiera Y ya ni siquiera Tengo el cariño De aquellos que te marchas De aquellos que quiero tanto De aquellos que quiero tanto De aquellos que quiero tanto De quienes tanto he querido Si tú te marchas, abuelo Si tú te marchas de casa Yo llevaré tu maleta Y me iré a donde tú vayas Si tú te marchas, abuelo Si tú te marchas de casa Yo llevaré tu maleta Para estar donde tú vayas ¡Mil gracias! Muchísimas gracias Que Dios me lo guarde muchos años Hasta siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!